Hoy soy la privilegiada de estar en cocina. La verdad es que siempre me ha encantado aprender y poner atención en detalles tan hermosos que a veces se nos pasan. Entonces, por eso traemos aquí expertos que vienen a cocinarnos cosas deliciosas. Y quiero darle la bienvenida a Andreina Porras. Bienvenida. ¡Aplausos! Ahí arriba. Muchas gracias. Oye, hoy nos traes una pizza de pan sin gluten de tres quesos con espinaca. Bueno, yo ya estoy, si te fijas, ya estoy salivando. Bienvenida, Andreina. Platícanos qué ingredientes vamos a necesitar, de qué se trata esta pizza sin gluten. Muchas gracias, Alma. Gracias por la invitación. Vamos a preparar una pizza de harina sin gluten. Es un platillo típico mediterráneo. Es una fiesta de aroma y deliciosa al paladar. Claro. Vamos a trabajarla con nuestro tradicional queso mozzarella como base. Vamos a ponerle nuestra salsa pomodoro. Vamos a aderezar nuestra pizza con finas hierbas, que es un batido que nosotros elaboramos en nuestro restaurante, que es una mezcla de mejorana, albahaca, laurel y romero. Súper aromático. ¡Wow! Aromatiquísimo. Esto es para darle adicional a todos los aromas que ya tiene nuestro platillo, darle un encanto de aroma. ¡Ay, qué rico! Y nuestros ingredientes de la pizza van a ser queso gorgonzola, tú sabes, ese queso añejado, lleno de moho y por lo mismo lleno de muchísima proteína y nutrición, con sabor astringente y fuerte. Dicen que es un sabor muy fuerte, pero súper delicioso que está aquí. Sí, y acompañado de quesito de cabra. Todos sabemos que el queso de cabra tiene propiedades adicionales al queso de leche. Claro. Y que además el calcio, el queso de cabra tiene la propiedad de digerirse mucho más a los huesos. Claro. Y lo vamos a acompañar con espinacas. La propiedad del verde, de la espinaca, hace que la retención del calcio sea óptima. ¡Wow! Entonces traemos un platillo muy bien combinado. Ay, Andrina, pero no, lo traes bien explicado porque muchos piensan, es que voy a engordar, es que... No, pero... No. Tiene beneficios comer pizza sin gluten, ¿no? Sí, muchas veces en casa con la tortilla o con el pan comemos mucha más harina. Claro. Y ahorita esto es un platillo equilibrado, nos va a contener el calcio de los quesos, nos va a contener toda la fibra y minerales. ¡Ay, qué rico! Las espinacas son un súper alimento, están catalogadas como los alimentos más ricos por su cantidad de fibra, de minerales y hace específicamente que el calcio saliera a los huesos. ¡Ay, qué rico! También, por supuesto, el licopeno del jitomate, la salsita sazonada que vamos a ponerle, hace que nuestro platillo sea muy entero. ¡Ay, qué rico! Si estás de acuerdo, Alma, vamos a proceder a la preparación. Vamos a iniciar, yo ya estoy listísima aquí con todo y arrancando porque quiero probar esta deliciosa. Quiero hacer énfasis en esta parte porque mucha gente en casita cree que hacer la masa es difícil. Sin embargo, es muy fácil, vamos a hacer poca por el tiempo que tenemos. Voy a poner medio kilo de harina, esta ya es una harina especial sin gluten, la pueden conseguir en cualquier tienda orgánica. Aquí en Puebla las hay muchas. Vamos a ponerle una cucharada medidora que son 10 gramos de levadura. Yo la traigo lista. Vamos a ponerle una pizca de sal a nuestro medio litro de agua que también yo lo tengo acá lista. Yo me acomodo así. Es un poquitito nada más. Sí, y nuestro aceite de oliva que también le da un toque y un sabor inigualable. Ese es el aceite estrella de toda pizza, ¿sí o no, Andrina? Todos nuestros ingredientes son mediterráneos, le vamos a poner también una cucharadita que va a ser 10 gramos. Aquí ya es una cuestión del gusto, podemos ponerle incluso más para que nuestra masa quede con más consistencia. Claro. Le ponemos y el batido tendrá que hacer con las manos, bueno yo tengo... Claro que sí, las manos limpias y todo. Las manos limpias. Lo vamos a ir integrando y a la par tenemos que integrar la sal en el agua para evitar que la sal o el agua pudieran desactivar los efectos de nuestra levadura. Entonces ya que tenemos el agua con la sal, vamos a integrarla y este proceso tiene que hacerse despacio. Claro, con toda la calma del mundo. Sí, disfrutando. Además, Alma, hay de decirte que la cantidad de agua varía de acuerdo a las condiciones de humedad del ambiente. ¿Ah, sí? Sí, si tú estás en una cocina en la que no existe la humedad, tu masa va a requerir mayor cantidad de agua. Si estás en un ambiente muy húmedo, va a requerir menor. Tú misma te vas a ir dando cuenta, entonces... En el, ¿cómo se llama? En el amasado, en la consistencia que van sintiendo tus deditos o tu mano, ¿no? Exacto, uno se va a ir dando cuenta, por eso yo lo que hago es ir incorporándosela poco a poco mientras voy amasando. No, yo veo que lo disfrutas, Andreina. Platícanos, ¿cuántas pizzas me dijiste hace ratito que ya hiciste? Seis mil, más de seis mil. Más de seis mil pizzas, o sea, esto es para aplaudir. Vean cómo de manera muy rápida ya está incorporándose, entonces ya puedo quitarlo de mi traste. Perfecto. Inicialmente, o sea, fue al tanto y sentiste que fue suficiente. Sí, sí, fue así como, porque las condiciones de clima, humedad de este lugar son diferentes. Claro. Entonces, uno tiene que ir viendo. Vean con qué facilidad se trabaja la masa. Oye, a veces nos da miedo, ¿verdad, Andreina? O sea, a veces nos da miedo el amasar, el que me pase o me falte y que le agrego y que no le agrego, ¿no? Si te das cuenta, Alma, ya está a punto de quedar nuestra masa y nos llevamos unos cuantos minutitos. Mira, ¿quieres sentir la textura? No, está súper deliciosa ya. Estamos a punto de quedar. Nos va a faltar unos cuantos pasitos más. Ay, huele deliciosa. Con el aceite de oliva. Sí. Vamos poniendo en nuestra superficie para que no se nos pegue y entonces ya estamos a punto de tener lista nuestra masa. No, ya eres una experta, Andreina. De verdad, digo, para hacer ya más de seis mil pizzas. Sí, nosotros tenemos nuestra especialidad de pizzas. ¿Cuál es la platícanos? En nuestro restaurante, Nabona, que está ubicado en la colonia La Paz, sobre Boulevard Atlixco. Ok. Nuestra especialidad es la pizza mexicana. Ah, sí. A ver, platícanos qué le pones a esa pizza mexicana. Yo ya te estoy salivando, no puedo ni hablar. Te lo prometo de nada más estar aquí con los olores, todo delicioso. Lleva carne molida, preparada la pomodoro con la salsa y chistorra, chorizo español, jalapeño verde, jalapeño rojo y cebolla morada. ¡Wow! ¡No, hombre! Ya no le tienes que agregar ni salsita ni nada, ¿verdad? No. Ahorita que ya tenemos nuestra masa muy a punto, por el tiempo no la vamos a dejar reposar. Claro. En una cuestión normal tendríamos que la hacemos así para evitar que la tensión superficial se salga y redondee. Perfecto. Y le untamos aceite para evitar que se forme una costra en la parte de arriba. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse reposando la masa? De 15 a 20 minutos dependiendo del calor de tu cocina. Ok. Si tu cocina, principalmente que no haya entradas de aire, que no haya corrientes frías que eviten la acción que hace la levadura. Ok. Entonces ya tenemos la masa lista. Este medio kilo me va a alcanzar para dos masas de 250 gramos aproximadamente. Ah, perfecto. Entonces vamos a proceder al amasado. O sea, que es suficiente por si tienes una cenita con una amiga. Porque si es con amigo, hazlo triple de esta masa, por favor. Y vamos a proceder. ¿Me pasas el rodillo? Claro que sí. Aquí está. Con nuestro rodillo, que todos tenemos uno en casa, vamos a proceder al aplanado, que también es muy sencillo. Oye, también me han dicho a una amiguita, me dijo, si no tienes rodillo, tienes un tubo PVC, lávalo bien y con ese digo, bueno. Te voy a decir, Alma, yo en mi casa improvisé con un aparato que está en la cocina integral, que es donde se pone la servitualla. Y con eso, es de que tiene uno que darse mañas para todo, ¿sí o no? Sí, no necesariamente necesitan ser instrumentos, sino con cualquier cosa. Observen cómo se va trabajando la masa. Oye, es que la puedes extender sin temor a que se te vaya a romper, ¿no? Sí, aquí vamos viendo cómo ya está tomando forma. Y digo, ahorita por el tiempo no podríamos darnos... Y vienen aquí cómo está la cara del flower, aquí de los camarógrafos. Y ahorita que la prueben... Anaí, que mira, tienen tu queso de cabra. Le vamos poniendo igual harina para que no se pegue en la superficie y vamos dándole forma. Podemos darle forma también con la mano. Cuando ya pasó el proceso de acción de la fermentación con la levadura, es posible. Ahorita no, porque no le hemos dado tiempo de reposo. Y lo que estoy viendo es que tú le estiras mucho. O sea, hay gente que le gusta muy gruesa y hay gente que nos gusta. Por ejemplo, en mi caso me gustan delgaditas, ¿no? Sí. Crunchy, que crunchan. ¿Le pasas el cortador y el aparato blanco? Sí, así es. ¿Este cómo me dijiste que se llama? Este es un pochador. Pochador. Y nos va a servir para evitar que el aire infle la masa cuando está horneando. Entonces, lo vamos a pasar. Si no tenemos en casita, podemos hacerlo con un tenedor que es el mismo efecto. Oye, con razón. Luego veo las pizzas y las volteas. Digo, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? Y con esta le daríamos la forma. Aunque aquí estoy viendo que me hace falta todavía estirarla más. Un cachito. Eso es. En nuestro restaurante, nuestra línea de pizzas es de masa delgada. Entonces, por eso la estoy estirando. ¡Qué rico! Pero también hacemos de acuerdo a lo que nuestro cliente nos solicite. Claro. Hay gente que pide que sea mucho más gruesa. Y entonces, así vemos cómo. Ya le dimos la forma. No, ya tenemos lugar específico. Quitamos el relleno. Y así queda nuestro disco. Ya estaría listo. Ya ven. La pueden hacer cualquiera en su casita. Súper rápido. Y nosotros traemos ya preparado. Aquí, así como está, lo metemos al horno en una charola. Ok. El horno debe estar precalentado de 200 a 250 grados. Ok. No más porque entonces va a quemarse y esto es solo un precocido. Perfecto. Así es. Y el siguiente... ¡Oh, qué triste! Bueno, ya dices el siguiente paso yo ya lo tengo listo. No te preocupes, aquí lo acomodamos. Este es por efecto de tiempo. Yo ya vengo preparada. Eso me encanta, David, la magia de la televisión. Ya está lista. Así es como debe de salir del horno. Si ustedes se dan cuenta, quieren sentir al mal la consistencia. Sí, ya estás entre... Como precocida, se podría decir. Ya tenemos precocida la masa y lista para empezar con los ingredientes. A ver, pues vamos a iniciar. Vamos a poner primero nuestra salsa pomodoro. Ok. Esto es una mezcla de jitomate con albahaca, zanahoria y ajo y cebolla. Perfecto. Mira, te voy quitando un poquito lo que ya no vamos necesitando para que... Nuestra hermosa masa que ya quedó. Busca con hermosura esta preciosa pasta. Y ahora en el paso, tenemos que tener cuidado con la cantidad de salsa que le vamos a poner. Porque si llegamos a ponerle de más, lo que va a ocasionar es que nuestra pizza quede demasiado aguadita. Aguadita, ¿no? Aguadita, ¿no? Y entonces no quede crunch ni doradita. No, y aparte mucha gente dice, no, es que hay que echarle porque yo la hice en mi casa con mucho, pero no. Nuestra medida es este... Un cucharoncito. Exacto. Y la situación aquí con la masa sin gluten es que va a hornearse y va a quedar muy dura, muy crujiente. Entonces no vamos a tener esa situación. Le vamos a poner nuestra salsa pomodoro. Perfecto. Está sazonada las finas hierbas con ajo y cebolla para aromatizarla. Y la salsa también tiene mucho que ver, ¿verdad? ¿Te pasa el queso? Gracias, Alma. Sí, la base de la pizza realmente es el sabor que le dé la salsa pomodoro. Claro. Oye, yo tuve la dicha de probar ese quesito tan delicioso y digo, ¡ay, qué sabroso! Esta es una mezcla de queso mozzarella con queso cheddar y manchego. Y nosotros encontramos que esta es como una de las mejores combinaciones para encontrar el punto exacto entre proteína y grasa. Quedamos en que ahora después de la base de queso mozzarella, que es el que ya hemos elegido, vamos a combinarlo con nuestro queso de cabra. Trajemos una barra. ¡Ay, qué rico! Una barra. Este es un queso natural. Podemos ponerle de ceniza, podemos ponerle las finas hierbas. Del que más les guste, ¿verdad? Sí. Hay ahorita una cantidad impresionante en el mercado de quesos deliciosísimos. Vamos a ponerle, aquí esto es a nuestro gusto. Claro. Como queramos, podemos ponerle demasiado. Este es un queso que no va a gratinar. La característica del queso de cabra es que tiene muy poca grasa o casi nada. Claro, y aparte se va a hacer como cremosito, ¿no? Nada más. Sí, sí. Solo va a hacerse cremoso y el calcio del queso de cabra en combinación con las espinacas, bueno, nos va a dar mucho poder nutricional. Claro. Vamos a estar muy bien nutridos. Entonces, ya que distribuimos nuestro queso de cabra, procedemos a colocarle nuestro queso de borgonzola o queso azul. Oye, ese le da, yo creo que le da como un balance a todos los sabores que tiene esta pizza, ¿no? Sí, sí. Nuestro queso de por sí, no se asusten si los dedos quedan así. Este es un queso que así se debe trabajar. Claro. Lo ideal es que esté en frío, sin embargo, no hay otra opción. Se termina... No, porque realmente lo que tiene es un honguito que se va haciendo dentro del quepita, ¿no? Sí, este, el proceso del queso borgonzola, la riqueza es cuando dentro de sus barricas o donde se está almacenando, se le inyecta el moh para que este queso dé la oportunidad de hacer crecer las proteínas. Claro. Entonces, es un queso rico en proteínas y de sabor. Lo podemos olar como se siente, perfectamente añejado. Es un queso... Yo voy a probar un poquito. Ahora, si somos de las personas que nos gustan poco los sabores astringentes o los sabores fuertes, recomendamos ponerle solo un toque para que aromatice el platillo. Es que hay gente que dice, no, la verdad es que nomás no me encanta mucho el sabor, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar, Alma, con las hojitas de albaca? Perfecto, claro que sí. Vamos a ponerle a nuestra pizza las aceitunas, que también sabemos que son un... del parte de la gastronomía mediterránea, para terminar de completar nuestro platillo. Y bueno, ahorita nuestra pizza, así como ustedes la pueden observar, ya está lista para ser horneada. Ya la tenemos lista. El horneado va a ser muy rápido, ya con nuestro horno precalentado, serían de 5 a 3 minutos. Súper sana para los que no pueden comer gluten, de verdad. Y ya vengo preparada. Con una pizza deliciosa, ¿verdad? Yo traigo una pizza horneada. Oye, ¿le pongo encima el albahaca? Sí, podemos acompañarla con albahaca. Y esta pizza que traigo, ya la horneé en mi restaurante hoy, muy temprano. ¿Ah, sí? Esta ya está lista. ¡Qué rico! Y el procedimiento de colocar las espinacas debe ser al final, porque así conserva todo su valor nutricional. Y podemos darle solo una escaldada, bien lavadas, las metemos en agua caliente, las pasamos 30 segundos y después agua fría para conservar el color. Significa medio coserlas, como precocido, solo un toque de 30 segundos en agua hirviendo y después en agua fría para que conserve su textura y su color. Y lo crujiente, ¿verdad? Y lo crujiente. Entonces, para presentarla le podemos poner como sea nuestro gusto, podemos poner las hojas de espinaca completamente enteras o podemos incluso ponerlas fileteadas, como queramos. Y entonces procedemos a partirla para que nos salgan las tradicionales triángulos. Dios mío, qué barbaridad, ¿eh? Mira, aquí me está viendo Anaí, me están viendo aquí, que se les antojó la pizza. La verdad es que lamento decirles que la voy a probar primero yo. Oye, ya acá se le puede decorar con aceitunas, con todo, acompañarla con un buen vinito. Sí, trajimos para madirar un vino astringente y afrutado para hacerle la perfecta maridación. Sí, compañía y todo. Ahí en el restaurante tú nos haces sugerencia. A ver, esta pizza te va con este vino, te combina con este y todo. Sí. Sí, en nuestro restaurante tenemos nuestra variedad de pizzas, también las acompañamos con ensaladas, tenemos también postres y tenemos vinos y licores y destilados, cerveza también tenemos. Guau, qué rico. Oye, ¿nos puedes repetir la dirección donde te podemos ir a visitar? Claro que sí, Alma. Nuestro restaurante es Nabona, está sobre Boulevard Atlixco, esquina con 33 Sur, en la Plaza Paseo de Los Ángeles. Qué rico. Y ahí nos vas a recibir con tus creaciones, con tu delicia. Y aparte, súper sano porque es sin gluten y hay personitas que sí dicen, no, yo ya no voy a poder comer este o el otro, pero no, ¿qué creen? Que sí pueden comer sanamente con las combinaciones que nos dijiste, con la espinaca, aceitunas, combinación de queso, el tomate, todas esas combinaciones deliciosas italianas. Muchas gracias, Andreina, por haber estado con nosotros. La verdad es un deleite, yo me voy a deleitar, discúlpeme usted. ¡Gracias!